Debido a que se esperan temperaturas más altas de lo normal en la costa y al interior del condado de San Diego durante este fin de semana festivo y hasta los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional en San Diego emitió una advertencia de calor excesivo, por lo cual se recomienda tomar sus precauciones para evitar golpes de calor, sobre todo en adultos mayores. Es especialmente en los viejitos, en esta temporada de calor. Es un golpe de calor mientras tomes agua, mientras tomas tus sales, no estén cubiertos mucho. Es preferible que usen colores que reflejen el sol en vez de que lo absorben en su cuerpo. Aún estando en las últimas semanas de la época de verano, se esperan cambios extremos en las condiciones de temperatura. Vemos la utilización de electrodomésticos y otros aparatos muchísimo más durante esas temporadas. Las altas temperaturas ocasionaron también que se emitiera una alerta flex en todo el estado. Para ahorrar energía, especialmente durante este periodo de tiempo donde estamos bajo una alerta flex, es una llamada para conservar energía, pero particularmente durante las horas de 4 hasta las 9 de la tarde. Algunos consejos sencillos para ahorrar energía en este periodo incluyen prender el aire acondicionado en su hogar antes de las 4 de la tarde. Puede desconectar cualquier dispositivo, cualquier aparato o electrodoméstico que no estamos usando. Si no, no tiene aire acondicionado. Hay lugares en el Condado de San Diego que se llaman zonas frescas o cool zones, están establecidos por el gobierno del Condado de San Diego. El Condado de San Diego ofrece diversos centros recreativos, bibliotecas y otros edificios públicos para que los habitantes de San Diego tengan acceso totalmente gratuito a un espacio con aire acondicionado y pueden resguardarse del calor. The cool zones are a countywide initiative to provide a cool space during heat emergencies for our older population, for people who are vulnerable and really for people who just don't have air conditioning when it's so hot outside. Pues es un lugar donde puede uno aprender y aparte pues está uno fresco. Salir de la casa, irnos a las bibliotecas o a un lugar donde esté fresco. Para más información puede llamar al 211 o visitar el sitio web de coolzones.org para ubicar uno de los casi 100 espacios disponibles más cercano a usted. Para KCY Noticias informó Elizabeth Baca.